A sonido galaxia, a sonido tizabala Y bueno, también se está citando Barrio Colombiano Próximo jueves, periódico El Gráfico A continuación te vamos a presentar un tema Un tema dedicado y especial para todos los enamorados A continuación, el tema Noticias Tu ya lo escuchaste, el tema Noticias De la vida del amor A continuación, el tema Noticias Niño serio, cautivos de la noche Es Spino, niños del cristal, escucha Para Manny, con mucho amor El amor, el amor Desentendimiento A todos mis carnalitos soñeros Frisco, Pequeño y Maravilla Chiquita Mari, André Hidalgo Rando Pro del Loco Luisidad del Barrio El Gordito de Sarrón Uno, dos y tres El Prucha de Loco Otra vez Ese pata La caña El Perico Y famoso hijo Todos los activos Acá se tiene desde Con el raide Luis Luis Con ese yoga Para mi chamanco el tapón Su princesa Siana Hasta la crispa salsera No mucho pero mucho Amor Amor es perro Es el fin del amor Con ritmo y con sabor Para todas las tiendas lleva ya ¿Qué querías que? Niño sin amor Los carasitos de nadie Y este es La Jorollita de Juárez La Jorollita de Juárez La Jorollita de Juárez El amor Es el fin del amor El tiempo pasa Y seguimos de pie Representazo A San Jerónimo de Fe Estas únicas originales Cruzan el loco Esa es la carna de locada Melones, la caña Es el frito Mucho y el borreto Es el carnal Es el fo Escuchando a la supremacía solidera El grupo que nació con calidades Y esta es la verdad Disco Desarrollo de Maya Cosa Quintalina Bárbara Baila, baila Llegaron todos los zapalocos Las tres palocas Hoy y siempre Cien buco y un pañuelo Cerrado de mil colores En la esquina de Sia Interactivos de Maya Interactivos de la EFE Con mejores organizaciones Baila, baila, baila Baila, baila Baila, 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 baila Para todos los niños solideros Angelitas de Maya Y el ángeles vagante Comando Carabiner Para mi carnalito Es el año de niños Organización Niños sin amor Baila, 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 baila Los mejores eventos Sonideros Super niños de Colombia Niños serios Octivos de la noche Niños de cristal Que venga tu ritmo Que venga tu sabor Mándame salud Con la puente de su creuche A ese pata La caña Cuito Carabiner El foco Gracias por el apoyo A ponerse el tema Lengue del amor Pruno, placente de ser Niños bonsai Angelitas sin amor Y volvemos a ver Lengue del baile Agoniza el tema 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 Sonido esperme Agoniza el tema 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 Agoniza el tema